Fíjese que las vacaciones de Semana Santa podrían traer graves problemas económicos. Principalmente si los gastos no han sido planeados. Muchos tuvieron la urgencia de vacacionar a pesar de las restricciones sanitarias. Es probable que en el futuro inmediato, además de riesgos a su salud, enfrenten un desfalco económico en un momento en que la economía del país se enfrenta a graves problemáticas. Y es que, los mexicanos, no tenemos la cultura de la planeación. Depende cuánto ganan, depende cuánto ahorran, depende cuánto destinan para diversión. Hay gente que lo que gana en esta quincena se lo echa para diversión. El economista David Fuentes explicó que cualquier familia que planee viajar debe considerar cada uno de los gastos desde gasolina, casetas, boletos de autobús o avión, restaurantes, diversión y cualquier gasto que se puede consultar de forma digital. Ya que tengamos la cuenta final, entonces ver si me alcanza o en cuánto tiempo yo puedo lograr tener este monto. Para entonces, ajustarnos al presupuesto y no gastar más de lo que posiblemente nos endeudemos o posiblemente el día de mañana no queremos pagar más. Y algo que también es importante es contar con un presupuesto para afrontar cualquier emergencia. Es importante que antes de irnos de vacaciones tengamos destinado un presupuesto para regresar de las vacaciones y tengamos para terminar la quincena o terminar el mes. Y ojo, también, antes de irnos de vacaciones tener un presupuesto para imprevistos, es decir, si se nos poncha la llanta, si se nos avería el coche o si tenemos alguna enfermedad, tener para los medicamentos. Estas son recomendaciones generales, pero recuerde que la principal es no viajar y quedarse en casa para evitar una tercera ola de contagios.